Música En el peregrinaje del alma hay historias de hombres, de mujeres, argentinos y porque a veces cuando leemos los libros de Brian Weiss y demás uno dice, bueno, pero estas cosas pasan en Estados Unidos nada más y no, 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 los protagonistas son reales, todas las historias son reales y es muy interesante como en el caso de un hombre que recuerda sus vidas de violencia porque en esa época había que salir a pelear y a batallar y demás y como el aprendizaje de lo inútil de la violencia y eso también yo lo experimenté en el entrenamiento en el 2006 cuando estuve allí con el doctor Brian Weiss y uno de mis compañeros había sido también soldado y bueno, y cuando pudo ver su vida desde el alma y hacer como un balance de esa experiencia es como decir que la verdad del alma es la no violencia, es la paz y somos paz este también es otro aprendizaje que todos estamos anhelando eso porque es nuestra esencia y cuando uno, en los pacientes vemos esas historias donde han tenido que batallar y matar y uno ve el dolor del alma porque en realidad no quería eso y también hay historias de mujeres en donde se puede ir comprendiendo los distintos dolores porque a veces uno se queda con parejas que son tan maltratadoras porque a veces las relaciones madre-hija son tan difíciles también el porqué las funciones de las familias ensambladas ahora hay muchos aspectos del rol femenino en distintas historias y de los roles masculinos como un médico que en esta vida se dedica a hacer ecografías y diagnósticos por imagen en su vida anterior había sido una mujer que había sido usada y demás entonces ahora le toca la encarnación de hombre y trabaja para la mujer y trabaja para hacer sentir bien a la pareja en ese momento tan importante de acompañar la gestación y de ir viendo cómo se va desarrollando una vida entonces todos los sufrimientos que hemos pasado se resignifican y posibilitan una nueva experiencia en esta encarnación y tener conciencia de bueno a ver en dónde dejé, qué fue lo que hice antes porque si fui monje y no tuve la experiencia de tener una familia ahora elijo tener una familia ensamblada y muchos hijos y disfrutar de ser una madre de casa completa y de ejercer ese rol con mucha felicidad y también a veces, como decía antes, estos vínculos de madre-hija que a veces están al revés, que es como que las hijas parecen madres de sus madres y en realidad ese vínculo estuvo en otra vida justamente al revés como que la que fue su mamá y que no pudo cuidar a su hija en una determinada situación de guerra bueno, ahora vuelven a encontrarse y para tener una oportunidad de amor y de protección diferente la casa ¡Gracias! ¡Gracias!